You know what it is, it's a monster Ha pasado mucho tiempo desde que te vi Recuerdo haberte buscado y no encontrarte aquí Ahora me pregunto por qué te apiadaste en mí Será porque soy cantante que quieres ver en mí Es un turno de buscarme a mí aunque suene un poco absurdo Tú tienes la dirección, sabes el rumbo Debes seguir para tenerme, ya no es tan fácil convencerme Igual no voy a desaparecerme de este mundo Por ti tengo un sentimiento muy profundo Aunque me digaste solo mal herido y moribundo Yo soy rodeado de mujeres, pero igual ninguna me quiere Te espero aunque me desespere, mami Quería tenerte entre mis pensamientos pero nunca demostraste un sentimiento Que me hiciera confiarme, entregarme y que fueras pa' mí Ya no es lo mismo, estoy en mi momento mínimo 1500 por cada 20 mil interesadas y tengo miedo de que seas así Baby, para mí no es fácil Cause you got me crazy Necesito acciones que demuestren tu interés Yo no quiero un pulvo ni una relación de mes Ahora pienso que es tu turno De buscarme a mí aunque suene un poco absurdo Tú tienes la dirección, sabes el rumbo Debes seguir para tenerme Ya no es tan fácil convencerme Igual no voy a desaparecerme de este mundo Por ti tengo un sentimiento muy profundo Aunque me digaste solo mal herido y moribundo Estoy rodeado de mujeres, pero igual ninguna me quiere Espero aunque me desespere, mami Ahora es tu turno de llamar No me supiste jamar Y ahora te quejas porque te ignoro Fuiste tú la que me dejó solo Cualquier momento especial que vivimos fácil lo supiste borrar Por eso ya no soy igual No me importa tu mundo ni verte llorar Siempre yo te lo hacía fantastic Conmigo tú eras aún nasty Nalga grande se nos plástica En la cama hacíamos desastre Y tú no valoraste mis sentimientos Por esa razón fue que se acabó el cuento Ahora dice que me necesita Que extraña mi cuerpo y la cosa bonita Que en la noche me piensa te excita Pero fue su culpa señorita Nada ni nadie me mortifica Y mi respeto nadie me lo quita Soy el mismo viante pero con más plata Y tú por volver a no estar loquita Ha pasado mucho tiempo desde que te vi Viniste a buscarme pero ya no estaba aquí Te lo dije mami hay un solo chance pa' ti Y tú no me quisiste pobre pobre Ahora pienso que es tu turno De buscarme a mí aunque suene un poco absurdo Tú tienes la dirección sabes el rumbo Que debes seguir para tenerme Ya no es tan fácil convencerme Igual no voy a desaparecerme En este mundo por ti tengo un sentimiento muy profundo Aunque me digas que solo mal herido y moribundo Yo estoy rodeado de mujeres Pero igual ninguna me quiere Pero aunque me desesperen mami Ya ha pasado una semana y ni siquiera tengo señales de ti No voy a buscarte esta vez por más que quiera me lo prometí Ya no hace falta tu compañía Ahora hay demasiada gente en mi vida Por más que dije que te quería Todo resulta una porquería Y ahora mírame estoy bien sin ti Hay demasiadas mujeres que buscan de mí Yo no soy más que una persona sola y feliz Pero a tu lado era diferente Y pienso que es tu turno De buscarme a mí si de verdad me quieres Como tanto decías Porque en realidad me suena absurdo Tantas veces que antes luchaba por tu cariño Y tú solo ignorabas mientras dañabas mi mundo Oh baby contigo siento que me hundo Yo no volveré a hacer Solo ese que busques por dinero e interés Yo voy hacia adelante y no voy a retroceder Killers in the spot baby Mami Micro TDAH Estamos haciendo dinero y ya Big Soto No queremos más amor Neuro Pero ahora pienso que es tu turno Baby Now it's your turn Sumter around the hub With Kece Kece Kinder Gelers in the spot How 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 Did & How Are How How Gracias.